Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y sorpresa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Siento que me desconozco Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No me he cansado de intentar No me he cansado de intentar No me he cansado de intentar Tanto amor y no fue suficiente Nuestros caminos ya son diferentes Tristemente Lo bueno nunca dura para siempre Sabemos que nos haremos pedazos Pero alguien tiene que dar el primer paso Hace tiempo Que lo estamos evitando Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir Y yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo esta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas hoy Todavía no Todavía no Brindemos por todo ese tiempo que juntos pasamos haciéndonos bien Viajando por la carretera soñando despiertos tocando tu piel Esperando a que llegue el alba nosotros juntitos en cualquier hotel Que buenos serán Que buenos serán esos tiempos donde nuestra casa parecía al edén Y no es fácil soltarte la cintura Y yo que ya he probado y otras bocas no me curan Abrázate a mi pecho que aquí estarás segura De antemano gracias por soportar mis locuras Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quiero decir No te quiero decir Yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas No te quiero decir Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas hoy Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Aquí en este escenario Para invitar a un grupo Que Ashley y escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar También ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos Que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empajar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importas Y me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, no ves, mi vida se acabó Sé que te va, no ves, mi vida se acabó No ves, no ves, mi vida se acabó No ves, mi vida se acabó No ves, no ves, mi vida se acabó 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 No ves, no ves, mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota y hacer No hay nada que hacer Sé que te vas Y algo en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas Que equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Y tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Antes sola que cobarde Afronteré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero cobarde Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada, yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajas que equivocaba Yo solo buscaba amor, mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que no pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Soy tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que te fijen en la talla de tus zapatos Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo, pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más, quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón Porque Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso No me trates bien, ni sonrías más Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar Por qué Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso No me trates bien, ni sonrías más No me trates bien, ni sonrías más